Bien, se dio la partida en la quinta válida, sale mal Derby Jet, queda último, sale bastante mal también Martel, queda penúltima. Rápidamente viene por la parte interior Full of Queen a la lucha por el primer lugar. La yegua Full of Queen está en lucha por la primera colocación, mientras que Symphony of Blue viene peleando por la parte de afuera, en el tercero estaciada, en el cuarto Sevilla, en el quinto Likimagi. Luego corre la yegua Martel, luego Chisca, luego Derby Jet y Queen Margaret se quedó en el último lugar. Full of Queen por la parte interior, Symphony of Blue por la parte de afuera, estaciada, está colocada en el tercero, Sevilla en el cuarto lugar. En el quinto desde el fondo se mueve algo, la yegua Martel, posteriormente Likimagi con Derby Jet que comienza a atropellar desde el fondo, dejarlo lejos a Queen Margaret. Estrecha ahora las posiciones, Full of Queen por la parte interior, por fuera Symphony of Blue, la que más corre, estaciada por la parte de afuera. Y también Sevilla que aprovecha por la parte interior, ahorrando muchísimo terreno, la yegua Sevilla. Y se viene a la punta, pero estaciada, sigue avanzando por la parte exterior, Sevilla dominando, estaciada por fuera, corre en el segundo. Symphony of Blue en el tercero, trata de escaparse, la yegua Sevilla, estaciada por la parte interior, pero se viene Sevilla. La número cuatro en la quinta válida para el juego de cinco y seis, y les ganó la carrera Sevilla. Estaciada segunda, Martel tercera, Derby Jet cuarta. Está en el quinto, Symphony of Blue, en el sexto, Full of Queen, luego Likimagi, luego Sisca, y Queen Margaret en el último.